Porque a veces se pide respeto, pero a veces no se gana el respeto. El respeto se gana. Y nosotros, cada uno de los diputados de la Asamblea Nacional, debemos ganar el respeto. Que nos merecemos como representantes del pueblo. Las personas que no fueron a votar, tres millones, se sientan reivindicados no solamente por la revisión y rectificación que está emprendiendo el presidente Chávez, sino que nosotros lo hagamos en términos reales en esta Asamblea Nacional. Que empecemos a aprobar los instrumentos legislativos que debemos aprobar en este Parlamento, que signifiquen un avance hacia una nueva república, un de manera urgente, a rendirle al pueblo venezolano soluciones para los grandes problemas que clama el pueblo venezolano. Nosotros tenemos, compatriotas, que emprender y agarrar como bandera. Que de la Asamblea Nacional surjan soluciones y propuestas al país al tema de la seguridad, al tema de la seguridad pública. El 70% de la población reconoce o identifica el problema de la seguridad como el principal problema de la República. Y nosotros somos el Parlamento. Y nosotros somos los que generamos las leyes. Y nosotros somos los que hacemos el control político. Revisemos el funcionamiento del sistema judicial. Revisemos la impunidad. Revisemos, compatriotas. Nos corresponde revisar durante este año. Y repito, no es solamente la Junta Directiva. Somos cada uno de nosotros. Llamemos a los funcionarios. Ministros, viceministros. Y que se sienten y comparezcan en la Asamblea Nacional como debe ser. Como corresponde. Como le corresponde a cualquier funcionario. El sistema judicial de manera urgente. Revisemos qué va a pasar con la Ley de Policía Nacional. Que tenemos ocho años y no la hemos aprobado. Ocho años y no hemos aprobado la Ley de Policía Nacional. Y con todas las propuestas que manejimos los errores. O contribuimos a corregir los errores. O sencillamente vamos a desaparecer como proyecto histórico. Porque los errores nos comerán. Los errores devorarán este proceso histórico. Este proyecto de país. La Junta Directiva. No cuenten con nosotros para que todo continúe igual. No cuenten con nosotros para seguir reproduciendo los errores. Que el giro que se va a hacer. Que la nueva ruta que va a tomar este proceso sea la ruta de la construcción de la patria bolivariana y auténticamente socialista y auténticamente revolucionaria. Compatriotas, muchas gracias. Vamos a...